Este fin de semana, el presidente Donald Trump comenzó una batalla, como siempre, haciendo diabluras, usando el internet para insultar y para detractar a todo el que él entiende que le pueda hacer sombra. Lanzó una serie de insultos a diestra y siniestra y cuando le respondieron se hizo la víctima. Dice que el presidente Donald Trump se ensarzó con dos legisladores demócratas, partido al que acusó de jugar la carta racial tras la controversia desatada estos días debido a una serie de mensajes del mandatario que han sido tildados de xenófobos. Los demócratas siempre juegan la carta racial cuando de hecho han hecho tampoco por la gran gente afroamericana de nuestro país, afirmó el presidente Trump en un mensaje divulgado a través de su cuenta personal de Twitter. En dos mensajes previos cargó contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y contra el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, elige a Cummings, ambos demócratas a los que culpó de descuidar los distritos que representan, para centrarse en la investigación de la llamada trama rusa. Hablando de fallar de mala manera, ¿ha visto alguien lo que está pasando con el distrito de Nancy Pelosi en San Francisco? Se preguntó Donald Trump. Apenas está reconocible últimamente. Algo debe hacerse antes de que sea demasiado tarde, dijo el presidente. El inquilino de la Casa Blanca cerró este mensaje bramando. Los demócratas deberían no perder el tiempo con el montaje de la Casa de Brujas y comenzar a centrarse en nuestro país. Por último, el presidente pidió que alguien le explique a Pelosi que no hay nada malo en criticar a Cummings por haber hecho un pésimo trabajo en su distrito de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Las cuitas del mandatario se producen después de que numerosas voces le hayan reprobado sus críticas vertidas el sábado contra el congresista. ¿Quién lidera una investigación del Congreso sobre los posibles vínculos del equipo de campaña de Trump con Rusia de cara a las elecciones del 2016 por considerar que tenían un poco de racismo? El distrito de Cummings es asqueroso. Un desastre infestado de ratas y roedores, tuiteó Trump al referirse a una zona de mayoría afroamericana situada en la ciudad de Baltimore, una de las ciudades con mayores problemas de delincuencia y drogadicción del país. Algunos medios de comunicación han detectado, además, que Trump suele reservar el uso de la palabra infestado para cuando se refiere a lugares habitados principalmente por latinos o afroamericanos. De hecho, la última vez que empleó este término en Twitter fue el pasado 14 de julio, cuando recurrió a las redes sociales para atacar a cuatro congresistas de la oposición de origen árabe o hispano. Pero todas ellas estadounidenses y tres nacidas en el país a las que exhortó a volverse a sus naciones de origen porque, según él, odian a Estados Unidos. ¿Por qué no se van de vuelta y ayudan a arreglar los países ruinosos e infestados de crimen de los que vinieron? Dijo el presidente. Esta afirmación que ha calado entre parte de su base, que ahora entona frecuentemente el cantico, envíenlas de vuelta. No obstante, le valió la reprobación del Congreso que el pasado 16 de julio aprobó una resolución contra los tuiks del presidente por considerarlos racistas. Vengo diciendo hace mucho que el presidente Donald Trump tiene que cambiar su temática. se ve pobre, se ve bajo, se ve de poca clase y de poco estirpe. De nada le han valido los millones de chanflín que tiene el presidente Donald Trump. De nada le han valido porque ha usado un lenguaje de arrabal y ha demostrado que le falta todo tipo de cultura y de capacidad. El lenguaje que constantemente usa el ciudadano presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, más que ayudar al partido republicano, le está haciendo daño. Le está haciendo pero mucho, mucho daño. Si bien es cierto que él tiene una cómoda posición para el segundo mandato. No menos cierto es que la lengua tiene veneno que mata. Y en vez de sumar a muchos afroamericanos y a muchos latinoamericanos que se han hecho ciudadanos de los Estados Unidos, en vez de sumárselo para ganar cómodamente la elección del 20, lo que está es buscando que lo acorralen y que esos votos se salgan de la chistera del partido republicano, al cual le ha venido haciendo un muy mal trabajo desde que llegó al solio presidencial hace unos años. Tiene que cambiar de inmediato, tiene que cambiar el discurso del presidente Donald Trump, porque le está haciendo daño a su figura, le está haciendo daño a su partido, le está haciendo daño a los Estados Unidos y se está viendo como lo que siempre fue un payaso de televisión. Y es vergonzoso y asqueante ver la forma como el ciudadano presidente de los Estados Unidos se está comportando. El derecho que tiene él como ciudadano de este país, lo tengo yo como ciudadano de este país, lo tiene usted como ciudadano de este país, lo tiene el negro, lo tiene el blanco, lo tiene el hindú, lo tiene el latino, lo tiene el árabe, el judío, porque la constitución de esta nación es clara. Y aunque bien es cierto que la primera y la segunda enmienda hablan de la libertad de expresión, en ninguna parte se toca el asunto xenófobo que el presidente viene implementando desde mucho antes de meterse a político. Lo implementó con casi todas las muchachas de origen latino o de color que llegaron a los desfiles de Miss Universo cuando él era presidente y dueño de esa franquicia. Lo demostró que era un racista de pies a cabeza, lo demostró en su juventud siendo parte del Ku Klux Klan, lo demostró su padre, su abuelo, sus descendientes primarios. Y él ha querido venir con la misma tesis, haciendo daño con su lenguaje. La lengua, vuelvo y le repito, y no son palabras mías, son palabras de Santiago, de San Santiago en la Biblia. Dice que la lengua tiene veneno que mata y el presidente cada vez que habla cercena su lengua. Y cuando menos lo espere, el pueblo de Estados Unidos va a mercharle la lengua y podría, por ese discurso soez barrial de cloaca, podría el presidente Donald Trump perder la segunda vuelta a Casa Blanca. Primero, un ataque contra los indocumentados. Naturalmente, esto tiene un traspiés. Te saco los indocumentados y te meto robot a trabajar. ¿Para qué? Para no pagar impuestos a esta gente. La manda a sus países. No se va a necesitar mano de obra. Si ustedes han entrado a la internet y han visto lo último de tecnología, cualquier camioncito te recoge en 45 minutos 20, 30 tareas de tierra sembrada de naranja o de maíz. Un robot la corta, la pela, guarda la tusa, tira la maleza a un sitio, la clasifica, la envuelve y la despacha. Más que sacar a los indocumentados, lo que anda buscando es despoblar a Estados Unidos. Y está usando un lenguaje soez para meter miedo. Para meter miedo. Observen ustedes que ante el odio y la guerra que tiene con el alcalde de Nueva York, con el gobernador de Nueva York y con la misma población neoyorquina, comenzó sus ataques con el ICE a través de Nueva York. Y se están tirando en Brooklyn, en Queens, en el Bronx, en Manhattan, en el Alto Manhattan, en Staten Island, donde quiera, pero que tenga que ver con Nueva York, porque es un odio visceral. Siendo un hijo de Nueva York, se ensaña también contra la ciudad que le dio todo lo que él tiene. Y todavía le sigue dando en la quinta avenida y en la 59. Y todavía este hombre no recapacita. Tiene que cambiar el discurso el presidente Donald Trump. Y la gente del Partido Republicano son los más llamados a llamarle la atención al presidente para evitar que el partido sufra un colapso y que se escape. No el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata no está haciendo nada. El Partido Demócrata, como bien lo dice el presidente Donald Trump, está en otro way, porque tienen otro tipo de problemas que lo arrastran con Clinton, que lo arrastran con Hillary Clinton, lo arrastran con Obama y tienen problemas internos, a lo interno de la estructura del Partido Demócrata. Entonces, este berenjenal sucio de Donald Trump podría dar al traste con la escapada de un Benny Sander. Entonces, llevar a Estados Unidos a la misma situación en que se encuentra hoy Venezuela. Y eso favorecería mucho, si sucediera algo así, a los chinos y a los rusos. ¿Por qué? Porque Benny Sander trae una línea comunitoide que en nada va a favorecer al pueblo de Estados Unidos. Todo por un lenguaje asqueante que está usando el presidente Donald Trump. Los latinos, no importa. Los latinos tenemos que defendernos y aunarnos. No importa que usted sea republicano, que usted sea demócrata. La cuestión es evitar que la xenofobia, el odio, el antagonismo, la persecución inclemente siga en pies a un se llame Donald Trump. Y yo se lo digo porque yo soy republicano. Yo voté por Donald Trump y he votado por los candidatos que me han tocado en la mesa donde yo voto. Pero en esta oportunidad, si él sigue con ese lenguaje que lleva, al menos 10 votos que yo garantizo aquí adentro, no lo doy. No lo doy. Y peleo para que no se den los demás votos. Pero al menos el voto mío, el voto mío, como él va, no puede contar con él. No puede contar con él. Votaría por cualquier otro republicano, pero si él sigue en esa temática, con mi voto no puede contar. Y mi voto vale tanto como el de él. Porque él no ha aclarado el asunto del pago de sus impuestos. Y yo sí. Yo tengo mi incontar lleno, en el tiempo que tengo en este país, 25 años pagándole a esta nación, sin deberle un chele, manteniendo coherencia en lo que es la ley. Él no ha sabido respetar la ley de este país. Ni ha sabido respetar la parte humana de las personas que residen en esta nación. Entonces, es algo que yo le llamo a ustedes, a los latinos que son ciudadanos de los Estados Unidos, a que comiencen a meditar hacia dónde se va a dirigir realmente el voto. Porque hay que emitir en el 2020, en Estados Unidos, un voto de conciencia. Un voto real que nos permita, de una vez y por todas, dividir los poderes en los tres estamentos que establece la Constitución. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La Constitución de este país es clara y precisa. Y las líneas que trazaron los padres fundadores es más clara aún. Así es que, presidente Donald Trump, déjese de estar de baboso y póngase a hacer el trabajo que a usted se le encomendó y que para eso se le paga. No es para estar en internet inventando. Asuma su rol y déjese de estar creando cizaña que se ve feo, pero muy feo. Se ve cloacal, presidente Trump. Una pausa y retornamos enseguida. Queridos amigos míos, qué grato placer poder invitarles para que nos sigan aquí en NCTV. En esta nueva etapa, usted nos puede seguir dándole al botón de suscribir o a la campanita de notificación. De esa forma podrán recibir todas las noticias que se produzcan aquí. Síganos para que no le cuenten. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!